Agradeciendo la voluntad tan bondadosa que tiene la alcaldía del municipio en nombre del ciudadano Rafael Paredes. En esta oportunidad estamos recibiendo una serie de materiales para hacer mejoras en el área primetral, en lo que es iluminarias, pintura, rayado. Celebramos que en los buenos tiempos y en los tiempos difíciles también está la alcaldía del municipio, el alcalde Rafael Paredes, apoyándonos, dando respuestas. Definitivamente, señor alcalde, pues agradecerle una vez más el apoyo y la respuesta positiva que nos brinda para nosotros en Mercado Municipal Bicentenario y las comunidades que aquí se sirven de esto. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.